¡Suscríbete! 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 Nos vemos, mi muñeca. Que descanses. Mañana te contaremos del viaje. Ahora a dormir, pequeña mía. Cecilia tiene razón. Además, ya no son horas de platicar. Sabiendo que ya están aquí, me voy a dormir. Muy contenta. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, mi amor. Qué felices se pondrán Cecil, mi papá, con la sorpresa que les preparé. ¡Ay, Dios mío! Por los clavos de Cristo. ¿Y esto? ¿Quién? ¿Quién cometió esta barbaridad? ¿Quién iba a ser? ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡Ya no, cálmate! ¿Alguien lo ha hecho? Sí, claro, pero ¿por qué debemos suponer que fue la niña? ¿Y quién sino ella? ¿Quién? ¡Conténsame! Silvestre, Estefanía, Noé. ¿Pudieron enviarla así de la lavandería? ¿Cómo se te ocurre que alguien de la lavandería pintara un corazón en mi sábana con pintura roja? Fue Dulce María. Es su letra. La conozco bien. Pero aunque haya sido ella, no la condenes antes de... Pues no sé de saber o averiguar qué explicación te puede dar. Ninguna explicación. Ninguna explicación. No tiene ninguna. Es decir, tiene una. Que mi hija se complace en inventar cada día una travesura nueva. Pero va a oírme. ¡Va a oírme! ¿A dónde vas? Dulce María. Explícame qué es esto. La sabana de recibimiento. ¿La oíste? ¿La oíste? ¿Les asustó la sorpresa que les di? ¿La oíste? ¡La oíste! Y todavía nos preguntan si nos gusta la sorpresa que nos dio. Papi, ¿tú estás enojado? Estoy avergonzado. Creí que mi hija ya había sentado cabeza. No sé, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No la defiendas. Porque ya tu papá descubrió la sabana pintada de rojo. Está indignado. Ya lo conoces. Robert Perifrida me dijeron. ¿Te hicieron creer? ¿Te hicieron creer qué cosa? Que cuando los recién casados volvían de la luna de miel, había que pintarle la sabana de recibimiento. No culpes a tus compañeras. La única culpable de esto eres tú. ¡Tú, Dulce María! ¡Tú, tú, 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 tú! Cuando el papá de Dulce María descubra toda la sabana pintada rejeada, va a ponerse furioso contra ella. ¡Qué bueno! Se lo tiene merecido por presumida. Ajá. Desde el domingo voy a dormir todos los días en mi casa con mi papita Ceci. Ojalá la castiguen y la regresen de interna al colegio. Luciano, otra vez le envolvieron sus compañeras. Cayó en una trampa. No sabía lo que hacía y entonces... No tiene tres años. La ciudad ya debe razonar por su propia cuenta, no por cuenta de sus compañeras. Pero no creas que esto se arregla con un llantito tuyo y una súplica de Cecilia. Mañana regresas al colegio de interna. Me dijiste que cuando ustedes se casaran, yo dormiría aquí todas las noches. También tú me dijiste que te comportarías como una niña juiciosa. Y ahí tienes una demostración de tu juicio. Pero papá fue culpa de mis compañeras. Me contaron que era costumbre pintar la sábana. Yo no les creí. No es la primera vez que te hacen creer lo increíble. Pero todo tiene un límite. Rebasaste ese límite. Por lo tanto, volverás al colegio. Entonces yo estaba ahí para cuidarla. No puedes mandarla ahora que le falto. Por favor. No digo que la envío de interna para siempre. Observaremos su comportamiento por unos días y regresará a casa. Esto te duele tanto a ti como a mí. Pero ya te lo dije. De los padres débiles provienen los hijos descarriados. Quiero estar orgulloso de ti. Y lo estaré cuando... Cuando hayas madurado. Cuando seas una señorita responsable de tus actos. Y no una chiquilla atolondrada que pinta sábanas. De severo, lero. De severo, lero, lero. Cambias de carácter como un velero. Severo, severo. De dulce María, con buen rellito. Ninguno, ninguno. El corazón que pintó le quedó muy bonito. Su padre bocicero se sigue el grito pegó. Porque Luciano a la niña al colegio mandó. Al colegio mandó. Que severo, lero, lero. Que severo, lero, lero. Cambias de carácter como un velero. Severo, severo. Le explicaré el caso a Estefanía y ella hablará mañana con la madre superior. No tienes corazón. Te equivocas. Lo tengo. Pero el corazón no puede faltarle carácter. Una debilidad trae la otra. Cuando seas una señorita hecha y derecha, recordarás el castigo de esta noche y comprenderás que tu padre tuvo razón. Puedo darte un beso. Sí, papá. Quedamos tan amigos como siempre. Pero merecías esto. Así dejarás de ser tan crédula. Ven, mi amor. Ven, pequeñita. Sí, sí. Es hora de dormir. Vamos, Cecilia. Mamita, mamita querida. Qué triste estoy. Soy un tirano, ¿no? Eres injusto. Exageraste. Quizá dentro de una semana Dulce María esté de vuelta. Pero mi obligación era proceder de esta manera. La niña lo ha entendido. Entonces, ¿también tienes que entenderlo tú? Luciano. Mírame a la cara y no me mientas. ¿Qué? Ahora que se te pasó el enojo, ¿estás arrepentido de haber actuado así con Dulce María? Pero ya no puedo volverme atrás. Seguramente pronto la tengamos otra vez aquí. Luciano, por favor, levántale el castigo. Me duele. Pero no puedo mostrarle mi debilidad. Averigüe que niñas habían embaucado a Dulce María con esa historia de la sábana. Y las he castigado como corresponde. Reverenda, con eso no curamos el dolor de Dulce María. Soñaba con su nueva vida. Un hogar con un padre y una mamá. Ahora regresa al colegio de interna, como si estuviera abandonada. Por culpa de la chismosa Dulce María, la superiora nos castigó. Una semana limpiando el dormitorio pasa rápido. En cambio a ella, su papá la regresó de interna. Así que tu papita te devolvió al colegio. Por la trampa que ustedes me hicieron, o la sábana de recibimiento. Era mentira. No es cierto. Pero tu papá se hizo reenojado porque quería quitarte de en medio. ¿Cómo quitarme de en medio? Pues sí. Antes eran ustedes dos solos y no le molestaba. Pero ahora se casó y le chocas. A él y a ella. ¡Mentirosa! ¡Mi papita me quiere! ¡Cecilia me quiere! Eso dicen ellos, pero todo está muy claro. Te corre. No quieren saber nada de ti. ¡Son unas mentirosas! Mi papá me perdonó. ¡Cecilia lloraba por mí! Cuando un viudo se casa, los hijos le estorban y los sacan a patadas. Siempre pasa lo mismo. Llamó el padre Gabriel para despedirse. ¿Para despedirse? Dijo que tenía que viajar fuera de México por asuntos de la diócesis. Regresará en unas semanas. En buen momento se marcha. Tenía la esperanza que él hablara con Luciano para que lo convenciera de cancelarle el castigo a mi muñeca. ¿Quién lo iba a decir? Cuando todo parecía felicidad en la casa, la pobre chiquitina sufre las consecuencias del mal carácter de su papá. Nadie me quiere. Tengo que irme. Tengo que irme. Después de aquí hay que hacer el entrego al hotel del aeropuerto. ¿El hotel del aeropuerto? Ahí está la señora Victoria, la mamá de Lucecita. Luciano fue muy claro conmigo. Me dijo muchas veces que ahora yo era la mamá de mi pequeña, que no debía solapar sus travesuras, sino llevarla por el buen camino. Demanda demasiado de una criatura tan pequeña. ¿Qué niño no arma líos o hace alguna diablura? Todos, Estefanía. ¿Pero cómo se lo hago entender a Luciano? ¿Cómo? Buenas tardes, señor. ¿Tú de nuevo? ¿Y ahora qué quieres saber? Saludar a mi amiga. ¿Eh? Amiga, buena amiga. La señora que está en el cuarto 327. Se llama Victoria. ¡Ah, la señora Victoria Montesinos! ¡Sí, feliz! ¿Pueden subir a verla? No. Lo siento mucho. Pero los señores Montesinos ya no están en el hotel. ¿Eh? Regresa pronto, Gerardo. Antes, cuando Lucecita estaba con nosotros, soportaba mejor tus ausencias. Ella me acompañaba. No debes seguir pensando en lo mismo, Victoria. Anoche volvió a aparecerse. Claro, era un sueño. Te lo prometí. Volveremos a tener otra hija. Yo también te lo prometí a ti. Ay, Dios mío, si volviera, si volviera aquella niña. ¿Aquella niña? Sí, la del hotel. La que me dijo mamá. Yo la llamé Lucecita. ¿Era Lucecita? Victoria, debemos ser razonables. Dios se ha llevado a nuestra hija. Después nos volverá a otra. Pero ahora está con él. No sé, no sé. A veces pienso que todo es mentira. Que no hubo accidente. Que Lucecita sigue con nosotros. ¿Qué hora ya tengo que ir? Sí, sí. Sí, ya sé, ya sé. Y yo que te retraso con mis tonterías de loca. No, no, por Dios no lo digas. No, no, por favor. No, no llores, por favor. ¿Cómo no voy a llorar? Yo quería ver a mi amiguita Victoria. Escúchame. Los señores montesinos vinieron a vivir aquí provisionalmente en mi vida mientras ellos conseguían casa. Ahora ya la tienen en la casa y ahora ya viven en ella. ¿Tú sabes dónde queda? Sí, claro, claro. Dejaron la dirección por si alguien venía a buscarlos o había alguna correspondencia. Orídate, lo voy, espérame. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, será... ¿Quién era? Quita. ¿Está lejos de aquí? Pues, si te vas a pata, sí. Pero si en coche te vas, no mucho. Yo no tengo coche. Ah, no te preocupes. Yo te llevaré. Cheo, encárgate de la recepción. ¡Vámonos! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Manitas! ¡Vámonos! ¿Sabes? ¿Qué? Eres a todo lado. ¿Y sabes? Tú eres muy simpática. ¡Eso! Aquí no hace ruido. Aquí está. ¡Vámonos!